Rambiutita os señora es vamos a la tienda del clan no tengo los auriculares así que bajo todo el volumen tienda y vamos de lo más caro lo más barato vamos con el armita la bison etereal goodless la tenemos continuamos y quedan 17 días todavía o sea que vamos a comprar todo lo que hay en la tienda feedback lo tenemos el casco de feedback pues lo tenemos quedan 8.000 mira empezamos de abajo esto que es una verga 2004 perfecto esto que es una verga 2004 perfecto esto que es una verga 2004 perfecto ya nos quedaría ir subiendo vale y tenemos 17 días así que nos vemos en el próximo vídeo de la tienda del clan hasta la próxima